Pleito de damas, pleito de damas, pleito de damas Cristel Arguello, Cristel, Cristel Hola, en 100 libras, oye, hola Brittany, la Barbie y González, la mera mera La niña es fuerte, ha crecido de gran manera en el boxeo, a materna y caragüense Y entrena en el gimnasio, en el mercado, Roberto Buenbe, 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 Buenbe A ver como le va esta niña, ahorita ni González, estuvo el pasado sábado Pero andaba acompañando a su compañero en un evento que se realizó en el Mefka Y andaba con la escuela del Buenbe Y esta flaquita tiene poder en sus nudillos y es Cristel Arguello de Chichigalpa, amigo, siempre Cristel Hola, va, ya, mira, ya, mira Señor rodeado, dale gracias, señor, por estar en este gimnasio y la pelea que le viene ahorita a Brittany González Ahí está Cristel Arguello, la que tiene los botines rojos Bots, bots, la de rojo con blanco es la del Buenbe de aquí de Managua El gimnasio de la Academia de la Alcaldía de Managua Y Cristel Arguello es la que está de azul y blanco Blándole ahí a Cristel, ahí a Brittany, le dicen ahí a Cristel, atácala, atácala, atácala Ya, ya, le dicen ahí a Brittany, mueve la cintura, le dicen ahí a Brittany González La Vardy González Está dando bien, bonito, bonito esa izquierda de Brittany González Está la flaquita, Cristel Arguello Stop, dice el señor árbitro Golpe recto, le dicen por ahí A Cristel Arguello Niña Chichigalpa Finalizado hasta el primer round Bueno, espárense La Shelton Apoyando también ahí a A Luis Pérez Siteando ahí ahorita a Brittany González ¡Fuera, señor! Segundo round Brittany González versus Cristel Arguello Aquí desde el Nicaragua O antiguo gimnasio Alex César Arguello Y en Managua Ya, ya, le dicen ahí Así que Brittany González y está Cristel Arguello Anda con la izquierda ahí Cristel Arguello ahí ahorita a Brittany González Oye, atacándole ahí el caso de Cristel Arguello Ahí ahorita a Brittany González Adelante, le dicen ahí a Cristel Que ataque ahí a Brittany Cuanto vaya largo le dicen Pero como pueden ver ahí también trabajando bien Atacando el cuerpo de Cristel Brittany González Acá ahora este segundo asalto Inelizado el segundo round Un round queda, le dicen ahí a Brittany A la barra de González Ahora, ahora, ahora Vamos encima Vamos allá constantemente Se ha rectabado y te levanta Con eso Vamos encima de ella Y eso es todo Es lo último que tenemos Último round Y a decidirnos Esta es la última, ok Último round Brittany González La que está de rojo con blanco Blanco con rojo Y la de azul y blanco Es Cristel Arguello Entrando bien izquierda ahí Brittany González Ahí a Cristel Arguello Gracias, gracias Por estar conmigo Gracias amigos Andando bien a la derecha Ahí De Brittany A Cristel Arguello Combate en 100 libras Escuchan que estoy agotada Porque he tenido días bien cansados Amigos Días cansados A finalizar la pelea Breve fallo de los jueces Vamos a ver que dicen La pelea 3-0-1 Victoria 3-0 Brittany La Barbie González La pelea 3-0-1 La pelea 3-0-1 A Brittany Ya felicidades Ahora volte allá Mira Esquilas rojas Persu David Carpagate Chichigalpa En la esquina Son boxeadores Al ring Brittany Vení A quién le dedica la pelea A mi mamá A mi mamá A mi mamá A mi mamá A Géraldina A esa Sí A la pelea Gracias Buenas felicidades Buenas felicidades Para ahorita Ni González A sus amigos A su mamá Se la dedica la pelea Gracias.